El ABC culinario es una experiencia significativa que llegó a mi vida en un momento en que pasaba la pandemia. En la cocina, yo cocinando, iba implementando lo que las maestras me habían comunicado y me habían informado de que podía hacer. Y que esa experiencia la podía poner en práctica tanto en las áreas de matemática como castellano. Y empecé a jugar, a jugar con ellos la cocina como laboratorio de aprendizaje. Surge de la propuesta de 10 tutores del programa Todos Aprender. En los acompañamientos de aula nos dimos cuenta que nuestros estudiantes tenían dificultades para los procesos literarios y matemáticos. ¿Qué es lo más importante? Que le dimos un toque, un enfoque culinario para que pudieran trabajar no solo en el salón, sino también desde las casas en proyectos de hogar con las familias. Comenzamos nosotros realmente a buscar esas herramientas que nos ayudaran a poder llevar la lectura desde otro contexto. A que el niño en el aula de clase viera las matemáticas diferentes, a que vieran que los padres de familia, que a través de la cocina había muchas herramientas para que los estudiantes pudieran aprender en casa. Los muchachos tienen en cuenta los procesos de comunicar, de razonar, de modelar, de ejercitar. Inclusive hasta tienen esa forma de resolver problemas que es el macro proceso en el área de matemáticas. Y en el área de castellano la parte de comunicación y la lectoescritura. Dentro de los cuentos matemáticos se trabajaron perímetros, áreas, figuras geométricas, el reloj. Todo este tipo de situaciones que muy pocos escriben sobre eso. Se escriben cuentos, poesías, pero nunca se había escrito algo referente hacia las matemáticas. El ABC culinario me enseña a cocinar y ahí mismo me enseña el respeto, aprendo muchas áreas, aprendo matemáticas, aprendo castellano. Me gusta ir a la clase de cocina porque aprendí sobre los números, aprendí a escribir una literatura. En la facilidad de la práctica y de la cotidianidad podemos encontrar cosas maravillosas. Y que el desarrollo de los saberes se hace desde la casa y también desde la escuela. El ABC culinario aprende a dividir, a multiplicar, a leer. Tiene un poquito de matemáticas, de lengua castellana. Ser maestra significa una explosión de emociones. Llanto, risa, emoción. Eso es saber que existe una profesión que no tiene límites. Y sin mis estudiantes yo no soy nadie. Compasión, amor, respeto y responsabilidad y disciplina. Yo creo que seremos los mejores maestros siempre. El que quiere puede y lo va a hacer con excelencia. Y eso es lo que tenemos que apostarle a un maestro de corazón.